...un año tan particular donde, bueno, no vamos a abrir las fronteras para que vengan turistas y es por esto que también que se presentó a la Intendenta Electa Carolina Cosa un proyecto de emergencia turística de Montevideo que fue elaborado por el edil nacionalista Diego Rodríguez que conforma una mesa de diálogo de todos los actores del sector para ver cuáles son las posibilidades de aumentar las visitas en la capital desde el interior del país exoneraciones, beneficios para turistas y empresarios vamos a ver de qué se trata todo este proyecto y cómo fue esta reunión con Carolina Cosa estamos con el edil de Partido Nacional Diego Rodríguez en el móvil buenos días, muchas gracias por recibirnos ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos y en especial para Facundo en su cumpleaños Muchas gracias Muchas gracias, bienvenido Diego, bueno, ¿de qué consta este proyecto y cómo fue recibido por la nueva Intendenta de Montevideo? Bueno, el proyecto consta en abarcar a un sector muy golpeado producto de esta pandemia que es el sector turístico, más precisamente los operadores turísticos en Montevideo que claramente tienen facturación cero a partir del 13 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria y es por eso que creíamos necesario, estando ya en noviembre y la temporada que ya empieza en estos días bueno, generar un proyecto de decreto a instancias en la Junta Departamental y en la Comisión de Turismo para que se revea toda esta problemática que tienen los operadores con quienes estuvimos reunidos y manteniendo muchas reuniones en donde nos expresaron que la carga tributaria por parte de la Intendencia de Montevideo es muy alta y es por eso que nosotros estamos proponiendo una exoneración fiscal de 6 meses de gracia pero no solamente esa exoneración fiscal en tributos domiciliarios, contribución, tasa bromatológica, tributos comerciales que se les quite por 6 meses y que no se les devuelva más a las arcas de la Intendencia no, nosotros lo que proponemos es una quita durante 6 meses y que recién en la próxima temporada en la temporada 2022 se pueda así hacer este pago de esa gracia de 6 meses y además estamos haciendo un paquete de medidas en donde queremos promover Montevideo en el turismo interno en lo que implica esas familias que del interior del país que bueno que en vez de pasar antes por el este estén en Montevideo ya que es un turismo de paso y los cruceristas al tener las fronteras cerradas no van a poder venir a nuestra capital bueno que tengamos propuestas atractivas desde todo punto de vista propuestas gastronómicas, culturales, de compras y en ese sentido hemos tenido una muy buena recepción por parte de la Intendenta Electa Carolina Cose en que nos reunimos la semana pasada junto con el designado director de turismo Fernando Amado en donde se comprometieron a estudiar el proyecto y generar una mesa de diálogo ya que dentro de la propuesta está generar una mesa de diálogo entre los operadores y esta nueva administración que asume ahora en pocos días Diego, un apunte a propósito de la propuesta también lo que proponen es quienes tenían, los operadores que tenían deudas en alguna de estas áreas que vos planteabas hasta marzo cuando llegó la emergencia sanitaria también se suspendan los intereses por Mora correcto Nico, nosotros estamos proponiendo esto porque claro muchos operadores tomaron créditos, tomaron deudas pensando para adelante que bueno obviamente nadie creía que iba a venir una pandemia mundial de este tipo por lo tanto queremos abarcar también a aquellos operadores que han asumido deuda y que se ven afectados por esto y la Intendenta Carolina Cose nos dijo que bueno, que era una muy buena propuesta pero que claramente iban a estudiar cómo esto afectaría a las arcas de la Intendencia y que es razonable nosotros lo que queremos hacer es un puntapié para atender un sector muy golpeado que no están teniendo respuestas recién ahora a nivel nacional se están dando un paquete de medidas pero nosotros queremos apuntar a lo que son los operadores de Montevideo porque es un turismo en donde reciben Montevideo muchísimos turistas por año es el departamento que más turistas recibe y que claramente con las fronteras cerradas esto se ve imposibilitado y es por eso que la Intendenta Electa de muy buena manera dijo que era una medida correcta pero que se iba a estudiar cómo iba a afectar esto a las arcas de la Intendencia y obviamente nosotros estamos abiertos a que en vez de 6 meses sea menos tiempo pero lo que queremos es que se den señales a un sector muy castigado Diego, ¿qué plazos tiene, digamos, o qué... si esto se habló porque en realidad tanto COSE como su gabinete van a asumir a finales de noviembre y ya cuando la temporada de verano casi que esté en marcha recordemos que ya a principios de diciembre ya podría considerarse como temporada hasta principios de marzo ¿qué plazos o qué margen tiene COSE y su equipo para poder reaccionar a tiempo? Sí, muy buena pregunta Mirá, nosotros en la reunión con ella y con el director designado Fernando Amado lo hablamos y yo lo que sí les dije es que tenemos que empezar a trabajar cuanto antes ¿Por qué? Porque claro, la temporada ya está por comenzar y es por eso que nosotros en el correr de esta semana vamos a tener también una reunión con operadores que nos han pedido para conversar un poquito más sobre la propuesta y qué es lo que piensa la Intendenta Electa quien respondiendo a tu pregunta nos dijo que es algo urgente y por eso obviamente el rótulo de emergencia turística departamental por lo tanto consideramos que la Intendenta Electa asume el 26 de noviembre y ya al otro día vamos a tener que estar juntándonos las partes para conversar y atacar cuanto antes esta problemática Rodríguez, ¿qué pasa con el turismo interno? que podría ser una solución para Montevideo que ya recibe mucho turismo interno pero podría recibir más Sí, bueno, el proyecto apunta justamente, Leo, a eso a que familias del interior vengan por Montevideo todos sabemos y los operadores nos recalcaban que Montevideo es un turismo de paso por lo tanto nosotros dentro de las propuestas estamos haciendo paquetes o proponiendo que se sumen los operadores tanto comerciales, turísticos y la Intendencia en hacer paquetes atractivos sabemos que Montevideo es una ciudad cara y por lo tanto una familia que venga del interior del país pueda pasar por Montevideo se hospede en un hotel, en un hostel pase dos noches, tres días, lo que ellos consideren se genere una ruta gastronómica con descuentos, con beneficios seguimos hablando también atacar lo que tiene que ver con el sector en la parte bodeguera, en Melilla quizás generar una ruta del vino están a 20 minutos de Montevideo generar paquetes atractivos, culturales también con descuentos, con propuestas que hoy en día Montevideo no tiene y que me parece que también lo hablábamos con la Intendenta Electa y estuvo de acuerdo y obviamente creía lo mismo de que también esto es una oportunidad muy linda que se nos está dando con la pandemia para revitalizar y revalorizar Montevideo que hoy en día es un destino que quizás muchas familias uruguayas no lo tienen en mente y con este tipo de medidas y con este tipo de paquete podemos obviamente decir bueno, pasemos por Montevideo disfrutemos de una ciudad muy linda con playas, la verdad que son muy bonitas y también en ese sentido estuvimos hablando de que se debe solucionar cualquier tipo de conflicto porque no podemos a nada de la temporada por ejemplo, tener el conflicto que tuvimos en la anterior con los guardavidas bueno, es un montón de temas que se tiene que ir coordinando con la Intendencia con la Junta Departamental y obviamente con los operadores para brindarle un destino atractivo de esta ciudad tan preciosa como es Montevideo ¿tenías una estimación de la renuncia fiscal que supondría este paquete de medidas? no, y la Intendente Electra tampoco y también nos decían los operadores turísticos que nos reunimos de todos los sectores de que la administración que se está yendo tampoco lo tiene porque es un reclamo del sector de hace mucho tiempo y bueno, tienen que estudiar los padrones donde están instalados por ejemplo los hoteles o distintas empresas turísticas a ver cuánto es que se paga y cuánto es que se renuncia la Intendente Electra sí se comprometió a hacer esa averiguación empezar a trabajar en ese tema para bueno, ver si es viable esta renuncia fiscal insisto, Nico no quiere decir que sean 6 meses 8, 7 o quizás 2 o 3 el tema tiene que ser un alivio en el sentido de un sector muy golpeado y dar señales yo les decía tiene una soga, un salvavidas algo que este sector tan castigado y que genera mucho dinero genera fuentes de empleo se vea por lo menos contemplado en una pandemia que afecta a todo el mundo ¿Quedaron en alguna reunión más? ¿Tienen alguna fecha ya? Sí, la próxima reunión que va a ser es en esta mesa de diálogo que estamos proponiendo entre la Intendencia y los operadores turísticos ahora en el correr de esta semana vamos a seguir conversando como yo les manifestaba con algunos operadores para bueno, empezar sí a averiguar en qué quedó esa reunión que mantuvimos con la Intendenta Electa y cuándo se va a empezar a generar esa mesa si bien como les decía el 26 de noviembre va a estar asumiendo la Intendenta Carolina Cose bueno, ya el 27, el 28 tener una reunión cuanto antes para empezar a diagramar lo que es la próxima temporada que comienza en estos días Diego Rodríguez muchísimas gracias por este móvil por favor, un saludo y gracias a ustedes hasta luego, quedamos a las órdenes